Bienvenidos amigos, sean todos ustedes nuevamente por acá, por la consola tu único y el mejor programa que te ofrece los últimos videojuegos para consola. Con gusto siempre le habla Genesis Mendoza y en este programa como siempre vamos a disfrutar de las secciones de la consola. Y pues les traemos la Noti Consola de la sección, de los juegos de la semana, la Retro Consola, la Micro Consola, el Top 10 de la semana y muchos videojuegos que siempre nos llenan de mucha acción y furor. Así que nos esperemos más y vamos a disfrutar de este primer videojuego. Arca Espacial Del Reino Unido llega Arca Espacial a manos de su desarrollador Stound Dog usando una influencia del banca. Este juego está envuelto en una historia protagonizada para héroes y animales conocidos como Arca Naos y en búsqueda para reparar una serie de planetas destrozados por un agujero negro errante. De hecho con sus personajes antromorfos, bonos de frutos abundantes y descabellados que dan una colorida estética a Arca Espacial para ser uno de los primeros juegos de arcade japonés. Las bases de Arca Espacial son sencillas. Debes lanzar un arco nao en un bloc de rebote y recoger los cristales de varios colores que están suspendidos en el aire. Recoger varios cristales y en esta ocasión tres, harás que hagas un combo y te den un cierto número de los cuales tendrás que obtener para terminar un nivel. También puedes recoger la fruta que te dará un multiplicador en su puntuación en cada nivel. Ciertas frutas valen más que otra, pero esto te dará un punto crucial para su éxito en el juego. Este juego está disponible para Expo 360. Expo 360. Y ahora amigos vamos a disfrutar de este videojuego que es Sonar X2 Prototipo Final. Peggy 7 Segunda parte de Solmer Ace. Himmel Stoomer que presenta un corte de acción bidimensional al estilo ochentero y con mundos tremendamente variados como cuevas heladas, espacio exterior y mundos marinos. Este juego está disponible para PlayStation 3. Esto está disponible para distribuir la vaga. ¿Están preparando con buyerína? Am 궁 reliable. Esto está disponible para agregar. Están preparando por ambos lados. Están preparando con puestos. Están preparando por varios lados de las luchas. ¡Bárens. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!